... ... Quiero comenzar dando las gracias al presidente del Gobierno de Aragón, a Javier Lambán, por la amabilidad de querer estar con nosotros en este acto. Saben que con el Gobierno de Aragón, COE ha venido colaborando desde el comienzo de la pandemia en el programa Aragón en Marcha y hoy queremos dar un paso más. Y para ello quiero dar también la bienvenida a los representantes de las entidades sociales aragonesas, en concreto zaragozanas, que hoy nos acompañan, como son el Banco de Alimentos, Cáritas, la Fundación San Blas, la Hermandad del Refugio y el Comedor del Carmen, que son las entidades a las que la Fundación CREA ha decidido ayudar en esta lucha en el frente social de la pandemia. Quiero dar las gracias también a los representantes de las empresas que hoy nos acompañan y que son una representación de las 37 empresas que con sus donativos han hecho posible que COE haya coordinado, junto con el Gobierno de Aragón y los agentes sociales, el programa Aragón en Marcha, que ha permitido gestionar más de 6.400.000 euros en ayudas, en ayudas que han ido en primer lugar dirigidas, fundamentalmente a luchar y a ayudar y a colaborar en el ámbito sanitario, con material sanitario, fundamentalmente mascarillas, tanto quirúrgicas como las FFP2, como con el secuenciador de ADN que permitió incrementar un 30% las pruebas PCR en el hospital clínico, como con los hidrogeles y otras cuestiones también textiles que han ido ayudando a nuestra institución, como es el Gobierno de Aragón, y a los profesionales sanitarios en momentos tan difíciles como los que nos está tocando vivir. Posteriormente, COE impulsó también la vuelta al trabajo con salud, que lo que trabaja es impulsar la realización de test masivos en empresas, también en colaboración con el Gobierno de Aragón, y eso nos ha permitido impulsar también la realización de más de 4.000 test en las empresas y, sobre todo, concienciar de que para volver al trabajo con normalidad teníamos que cumplir las prescripciones sanitarias en materia de test y en materia de mascarillas, geles y todo lo que es el cumplimiento de las EPIs. Hoy queremos dar un paso más. Entendemos que en estos momentos, y teniendo ya mucho más orientada la parte sanitaria, todavía con las grandes dificultades que estamos viviendo, y teniendo también ya instalado el tema de los test, creemos que una de las principales consecuencias que también está trayendo el COVID-19 son las consecuencias económicas. Las consecuencias económicas están derivando en un incremento muy importante de las necesidades sociales. Las necesidades sociales que en nuestra ciudad y en nuestra comunidad se están incrementando de una manera muy importante, atendiendo no solo a las personas que estaban antes en situación de necesidad, sino generando también un nuevo perfil de persona necesitada de ayuda, que no ha perdido su trabajo, que ha perdido su empresa, que ha perdido su negocio o incluso está perdiendo o imposibilitando para pagar las cuotas de la hipoteca de su vivienda. COE quiere estar ahí presente como un nuevo ejemplo de la solidaridad empresarial. En ese sentido, en unas reuniones que hemos mantenido tanto la Fundación CREA, los patrones de la Fundación CREA, como las empresas donantes, se ha decidido hacer un donativo en todo Aragón de 500.000 euros. Ese donativo hoy vamos a hacer la entrega correspondiente a la ciudad de Zaragoza, a la provincia de Zaragoza, y la semana que viene realizaremos las entregas en Huesca y posiblemente en Teruel. En total, ya digo, es una cantidad muy importante, como son 500.000 euros, que deseamos que vayan a los más necesitados, sobre todo a lo que son esas ayudas de urgente necesidad, lo que son alimentos, el poder mantener, pagar el alquiler de una casa, la cuota de la hipoteca. Y nos gustaría que fuese a todos, a los más necesitados, pero con un especial cariño a aquellos autónomos, a aquellos empresarios, a aquellos pequeños profesionales que también lo han perdido todo, que fruto de las dificultades que ha originado el COVID-19, pues han visto en peligro su modo y su sustento de vida. Quiero dar las gracias también a las entidades, creo que sois un ejemplo y un espejo en el que todos nos miramos y nos sentimos profundamente representados por vosotros. Yo creo que las cinco entidades que hoy van a recibir esta ayuda, sois la mejor garantía del buen empleo de estos fondos. Y simplemente deciros que estamos muy orgullosos también de poder contar con vosotros y con la labor que hacéis día a día por toda la sociedad, sin pedir nada a cambio, una labor desinteresada que hemos podido dar fe en muchas otras ocasiones, y que hoy es más necesaria que nunca. Por eso, gracias. Yo creo que estas aportaciones no podían estar en mejores manos que vosotros. Ya para finalizar, manifestarle también al presidente del Gobierno el compromiso que tiene COE de una lucha de su mano contra todos los efectos de esta pandemia en el ámbito sanitario, pero también en estos momentos yo creo que tenemos que tener una especial visión hacia las consecuencias económicas de esta crisis, manifestarle nuestra colaboración y nuestro apoyo para todas aquellas propuestas que ya reflejamos en el plan de recuperación de Aragón, la estrategia de recuperación, y que creo que es más necesario que nunca continuar con su puesta en marcha. A continuación, va a intervenir el presidente del Gobierno de Aragón. Muchas gracias. Presidente de la COE, querido amigo Ricardo, representantes de las entidades solidarias, empresarios que en el mes de marzo y abril estuvisteis a la altura de las circunstancias. Yo diría que encima incluso de lo que cabía exigir en unos momentos tan complicados. Queridas amigas, queridos amigos, una sociedad, un país, es un proyecto de éxito en la medida en que sus hombres y sus mujeres se sienten pertenecientes a un proyecto común, se sienten militantes de un proyecto común. Es un proyecto de éxito en la medida de que no existen desigualdades inaceptables entre unos hombres y unas mujeres y otros, entre unos sectores de la sociedad y otros. Y eso emplaza a todos los que queremos a nuestro país, a Aragón en este caso y a todos los que nos sentimos partícipes y pertenecientes a ese proyecto común a estar a la altura de las circunstancias. Siempre es de aplicación esta norma, siempre es de aplicación esta regla, pero en los momentos que nos ha tocado vivir más que nunca. Más que nunca se nos emplaza a todos a arrimar el hombro y a tratar de aportar lo mejor de nosotros mismos para salir adelante. Se diría que se reúnen aquí dos actores sociales absolutamente distintos, absolutamente diversos por su finalidad y por su naturaleza. Hablamos de los empresarios, hablamos de las entidades gestoras y administradoras de la solidaridad, pero lo cierto es que ellos y nosotros, en este caso el Gobierno de Aragón, nos sentimos absolutamente conciernidos por los mismos fines, nos emplazan los mismos objetivos y hemos sido capaces a lo largo de los últimos meses de ponernos de acuerdo, lo cual es un factor, es un elemento distintivo de nuestra comunidad autónoma de la que yo estoy muy orgulloso. En las semanas más crudas de la pandemia, en los meses de marzo y abril, cuando el mundo cayó sobre nuestras cabezas, cuando nos sorprendió un fenómeno de cuyo calado no teníamos ni idea y de cuyos efectos tampoco sabíamos calibrarlos en modo alguno, en aquel momento la COE, la mesa del diálogo social, pero particularmente la COE dieron un paso hacia adelante, arrimaron el hombro de una manera absolutamente ejemplar. La COE lideró, canalizó ayudas provenientes de una serie de empresarios aragoneses que a cambio absolutamente de nada aportaron su dinero y he de decir que de la mano de Ricardo Mur, que hizo un trabajo absolutamente espléndido, supimos hacer algo que seguramente desde la Administración directamente no hubiéramos podido hacer. La Administración, saben ustedes, que es un entramado de normas, es un entramado de muchas veces limitaciones temporales para cumplir los objetivos que uno se plantea con rapidez. Y en ese momento la decisión del Gobierno y de la COE, de que fuera la COE la que se encargara de adquirir materiales, mascarillas, respiradores, buscándolos no en la comunidad autónoma de al lado, buscándolos en China, buscándolos en países asiáticos, fue una decisión absolutamente acertada, porque gracias a la inteligencia, a la entrega que demostró aquellos días Ricardo Mur y gracias a su desenvolvimiento por aquellos países recurriendo a empresas que dejaban huecos en sus aviones para transportar materiales, recurriendo en ocasiones a los propios servicios diplomáticos de España, supo hacer posible que el gravísimo problema que teníamos de abastecimientos de esos materiales absolutamente imprescindibles se paliara, pudiéramos poco a poco suministrar a los hospitales y a otros sectores de la población y, en definitiva, diéramos tiempo a que se normalizaran los suministros. Por tanto, el Gobierno de Aragón nunca estará suficientemente agradecido a la COE y a los empresarios en concreto que hicieron las aportaciones y piensa el Gobierno que esto es un signo muy esperanzador de cómo nos pueden ir las cosas a los aragoneses en los próximos meses y en los próximos años si perseveramos en esta forma de entender nuestro país, en esta forma de entender nuestra sociedad, si perseveramos en entender Aragón como un proyecto común, como un proyecto compartido en el que nadie puede quedar atrás y en el que todos tenemos la obligación de tirar del carro. Ahora con la COE estamos inmersos en otro tipo de menesteres absolutamente vinculados a la recuperación social y económica. Estamos inmersos en el desarrollo de la propia estrategia que acordamos entre todos y estamos inmersos en un asunto que debería resolver buena parte de nuestros problemas, que es tratar de que de esos fondos europeos de recuperación que va a administrar el Gobierno de España a Aragón le corresponda el mayor volumen posible de los mismos, algo que estoy seguro que si se hace, me refiero a la distribución por parte del Gobierno de España, atendiendo a la calidad de los proyectos, resultará absolutamente satisfactoria para nosotros. El Gobierno de Aragón, como todos los gobiernos autonómicos, tiene competencias fundadas sobre todo en la prestación de servicios públicos básicos. El grueso de nuestro presupuesto es la educación, es la sanidad, son los servicios sociales, que son políticas públicas dirigidas a garantizar la seguridad existencial de las gentes de toda condición económica, de toda condición de género, residan donde residan y además a generar y a procurar marcos de igualdad de oportunidades. Es a eso a lo que fundamentalmente nos dedicamos, es a eso a lo que fundamentalmente asignamos nuestros recursos económicos, pero lo cierto es que ese propósito nuestro que se sobrepone por encima de cualquier otro, ese propósito nuestro de que en Aragón tengamos la intención de erradicar las desigualdades, de que en Aragón nadie quede atrás, de que en Aragón nadie quede desprotegido, si no fuera por entidades como las aquí presentes, sería absolutamente imposible de alcanzar. Insisto, nos dedicamos fundamentalmente a administrar unos recursos en favor de la seguridad de las gentes y en favor de la igualdad de oportunidades, pero la labor que desarrollan estas entidades es absolutamente impagable. Por eso, la decisión de la COE, absolutamente compartida con el Gobierno, de que los recursos que no fue necesario gastar entonces, se destinen a estas entidades, me parece absolutamente acertada, porque lo que uno tiene la absoluta convicción es que lo van a utilizar bien, le van a sacar mucho provecho y eso pues siempre tiene que ser bien recibido por cualquier persona de buena voluntad de esta comunidad autónoma o de cualquier otra. Con que, querido Ricardo, estamos en un acto de reafirmación, de orgullo, de reafirmación, de satisfacción por pertenecer a un proyecto común como el aragonés, que está funcionando bien desde la unidad y desde la solidaridad. Y sepan, queridos amigos, tanto los empresarios como los representantes de las entidades que tienen al Gobierno de Aragón a su entera y absoluta disposición. Muchas gracias, presidente. Si les parece, ahora vamos a proceder a la entrega de los cheques. Voy a ir llamando a la entidad y nos colocaremos donde está el punto amarillo para poder tal y asistirá también el presidente y demás. Vale. Nos vamos a hacer la entrega al Banco de Alimentos de Zaragoza y a su presidente, José Ignacio Alfaro. A continuación, ahora se la entrega al comedor del Carmen. recoge el padre Ramón Maneu. En el lugar, la Fundación San Blas recoge su presidente, Antón Borraz Ariño. Gracias. 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 En el lugar, haremos la entrega a la Hermandad del Refugio y a su presidente, Santiago Sánchez. Y, en el último lugar, haremos la entrega al presidente de Caritas Zaragoza, Carlos Gómez y a su presidente de Caritas. Gracias. Buenos días, señor presidente del Gobierno de Aragón, señor presidente de la CEO de Aragón. La verdad que encontrarnos aquí tiene un simbolismo muy importante. La crisis nos ha mostrado una realidad, que es la realidad de gente que, en un momento determinado, incrementa su nivel de marginación o exclusión o simplemente queda excluida. Se llega al aspecto negativo. Nos ha generado una inseguridad, un miedo. Posiblemente, como comentábamos antes, los efectos más duros todavía no los hemos vivido. Pero también hemos visto un efecto positivo, que es el efecto de la solidaridad. La solidaridad de las instituciones, a veces quizá atípicas, como podría ser en la ciudadanía o en el imaginario ciudadano, la respuesta de las organizaciones empresariales, la respuesta de otro tipo de instituciones y la respuesta de la ciudadanía. Yo creo que hemos aprendido de esa crisis y hemos aprendido que existe un sentimiento de solidaridad entre los aragoneses muy grande. La verdad es que siempre lo ha existido. En los momentos de crisis hemos podido dar respuesta. Y si hemos dado respuesta ha sido fundamentalmente porque hay una ciudadanía, hay unas instituciones, hay un sector empresarial, hay una administración pública que dentro, como decía el presidente, de su complejidad, porque es complejo a veces en la propia administración pública responder de una manera inmediata a las necesidades sociales, dado que se ha sometido a un ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, quizá las instituciones privadas, nosotros hemos tenido una mayor capacidad de respuesta por esas circunstancias. Pero hay que reconocer también el esfuerzo que, a pesar de eso, se ha hecho. A veces adecuar un presupuesto cuando ya está aprobado, que no es cosa fácil, ¿no? Pero sí, sobre todo, de las instituciones. Hemos aprendido que hay una capacidad de respuesta en la ciudadanía. Lo que nosotros hacemos es porque ustedes lo hacen posible. Y estamos recibiendo ayudas, estamos dando ayudas a un volumen de dinero que hemos desbordado realmente los presupuestos que teníamos asignados para este año. Y si eso es posible es porque hay gente detrás. Y yo creo que hay también otro segundo aprendizaje que hemos observado. Hemos visto una realidad, una cruda realidad de gente que está pasando pobreza, de gente que está pasando mucho miedo, de gente atípica, como se ha señalado, gente que jamás en su vida pensó que tendría que acudir a unas instituciones sociales, que quizá hace dos años, por el ánimo de la recuperación económica, se embarcó en empresas, en negocios, y ahora ve que lo tiene todo perdido. Que no puede hacer frente posiblemente al crédito que tiene, que ha tenido que hipotecar su casa y que a lo mejor, pues bueno, se encuentra en ese desánimo de que no sabe cómo salir de esa situación. Y en ese sentido estamos, las instituciones sociales, apoyando, acompañando, creando una posibilidad de esperanza. Y repito, todo eso es posible gracias a la gran generosidad de los aragoneses y a la gran generosidad de los zaragozanos. Todas las empresas en las que nos metemos, todas las ayudas en las que nos metemos, hay que tener en cuenta que detrás hay un montón de gente que da su ayuda económica o que da su tiempo. Gracias a todos esos cientos y cientos de voluntarios que tenemos en esas instituciones. Y gracias también a todos los empleados que a veces fuera de su ayuda laboral, físicamente o psicológicamente, están constantemente pensando en cómo responder a las demandas ciudadanas. Esa es la acción social que desarrollamos y que es posible, repito, gracias a la generosidad humana. Muchas gracias, Carlos. Gracias.